Latinoamérica en Navidad Latinoamérica en Navidad es el proyecto musical de la Fundación Jaleña Cree en el Arte Siembra Vida que presenta unos minutos de diversión a sus espectadores. En él, 60 artistas compartirán un espectáculo lleno de color y música en donde los tradicionales villancicos estarán fusionados con instrumentos autóctonos como la quena, zampoña y los tambores. Son más de 60 niños en escena cantando, bailando, actuando. Es una propuesta diferente donde padres e hijos se pueden integrar en una actividad de Navidad compartiendo y disfrutando un esfuerzo de una fundación que se llama Cree en el Arte Siembra Vida que trabaja con niños de estratos 1 y 2 en Cali. Una puesta en escena con bailarines, cantantes, coro infantil, actores y músicos en vivo que nos invita a recordar en familia el sentido de la Navidad.